Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos, un gusto de saludarlos desde el Bunker Radio, desde el Bunker Radio que es la radio por internet, el día de hoy 5 con un minuto desde Reynosa, desde Reynosa, Tamaulipas, México. Aquí estamos para tener una entrevista, tenemos una entrevista en exclusiva para este medio, estamos muy contentos por supuesto de que nos haya tomado la llamada y que acepte hablar para los micrófonos del Bunker Radio y de Deportes Bunker. Un gusto poder saludar a Dalit Maganda Villalba, árbitro profesional. ¿Cómo estás, Dalit? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, amigos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos a la orden. Han sido días complicados, Dalit, para ti seguramente eres una de las noticias, de las noticias que más ha llamado la atención, no solo en México, sino en varias partes del mundo, con lo que es la destitución de un árbitro profesional, un árbitro de fútbol. ¿Cómo vas? ¿Cómo han sido tus días desde el 2 de febrero? No, pues mira, amigo, es un momento muy difícil, es un momento muy complicado, no solo para mí, también para mi familia, para mis cosas, mis hijas, mi mamá, mis hermanos, míos, que todo el mundo están preocupados por la situación. Y es que sí, y lamentable, porque yo perseguí mis sueños no hace un año o dos años, ya han sido más de 10 años, y yo creo que no se va a leer. ¿Cómo empiezas en el arbitraje, Dalit? ¿Cuál es tu historia con el arbitraje? Pues empiezo como todo Chavo, empiezo de que le gusta mucho el fútbol, allí en Acapulco, allá, ahí empezamos esa historia, después me invita un amigo de que tenía una liga para que empiece a arbitrar en esa liga, y me empezó gustando, me empezó gustando, hasta que le agarré el amor a esto, y ahí empieza la historia. Seguramente muchos árbitros, muchos árbitros de México y de otras partes van a estar al pendiente de esta charla, por supuesto, de todas las charlas que has dado en los últimos días, los diferentes medios de comunicación que te han abordado. Son días complejos, son días difíciles, son días de incertidumbre seguramente, tu familia, tus amigos, ¿qué opinan de esto? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han comentado? Si es que te han comentado algo. No, para mi familia siempre, estaba ya, que no me preocupe, que algunas puertas se cierran, algunas puertas se abren, pero que nunca deje de luchar por mis convicciones, que por lo que me ha costado por años, que nunca deje de luchar, como ha sido mi vida, siempre de luchar. Igual mis amigos, mis compañeros, mis excompañeros, se han manifestado en llamadas, mensajes, y yo creo que es muy importante que tengas mucha gente cercana a ti, para que te, para que te, para que te des a mano, ¿no? Ese, ese, el aliento de que necesitas en esos días. Claro que sí. Me voy a permitir a Dalit leer un poco del comunicado que salió, que sacó la comisión de árbitros. En un párrafo menciona, menciona este, la no aprobación de pruebas físicas en dos ocasiones. Eh, ¿hace cuánto fueron estas pruebas físicas, Adalit? No, este, fue una prueba física, hace seis meses, no fueron dos pruebas físicas. Esos temas, ese comunicado ya ayer, ya fue tocado también, este, ya se vieron mis abogados ayer. Yo creo que, que es, que es lamentable, pues, que ese comunicado me afecte mucho a mí, porque, porque ese comunicado, a mí me, a mí me pone como el malo de la película. Sí, 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 este, este comunicado, a tu criterio, al criterio de tus abogados, ¿es un comunicado que trae falsedad, que dicen mentiras? Pues, pues, sí, porque, solo en el punto, a donde me salía, a arbitrar un partido, eso sí, eso sí lo hice, eso sí lo hice, hace, eso fue en, 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 en noviembre, y sí lo hice, porque, porque tengo, un, una familia que mantener, y, y la verdad, acá, no me estaban tomando mucho en cuenta, y, y por eso decidí, y en este partido. Fuiste a un partido, como decimos normalmente, un partido llanero, este, obviamente, por, porque el trabajo estaba escaso, y, los gastos en la casa, como, tanto en tu casa, como en la mía, y como en la de muchos otros, pues, siguen. Exactamente. Esos, esos, esos no, esos no paran. Hay, algo que llama la atención, una baja calificación derivada del deficiente nivel en el manejo de partidos de la liga MX. Seguramente, seguramente, seguramente has tenido desatenciones, seguramente has tenido, eh, o tienes áreas de oportunidad, tienes cosas para corregir, pero es parte de, ¿no? Es la esencia propia del arbitraje, el error humano. Exactamente, el árbitro está, 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 dispensa de siempre, de, 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 de las decisiones, y, en un partido, no se toma una, ni dos, se toman, más de cien decisiones, en los partidos, y tienes que estar concentrado, de, los noventa y tantos minutos. Pues, pero aquí lo, lo importante es que, es que, es que, es que la comisión de árbitros cada semana saca, este, los videos relacionados de, de, de cada partido, y a mí, a mí en ese partido me fue bastante bien, de, 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 que, por cierto, fueron cuatro, cuatro decisiones polémicas, y de las cuatro, tres, tres, tres estuvieron bien, y una así, este, 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 no la califique adecuadamente. La del pedal, ¿no? Es la que, la que te, ok. Exactamente. ¿Considera, considera, consideras que tu baja, o tu despido, de, de, como árbitro, como árbitro profesional de la Liga MX, se debe a este tipo de inconsistencias en tu labor, o va por otro rumbo, Adalit? ¿Y, hay, hay, hay algo que no nos están diciendo, hay algo que, que nos están ocultando, y nos las quieren vender como falta, como falta de profesionalismo, o como que no estás capacitado, como que no estás capacitado para ser árbitro de, de las diferentes categorías que tiene el fútbol profesional en este país? Sí, 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 claro, eso, eso es desde el inicio de, este, desde hace dos años, y yo creo que así se vivió. Así se, así se, así se, no estaban esperando de que, de que fallaran algo, pero, pero no fallaban. Esos puntos de que tocaron ellos, ese no es, no es motivo para que se cesen. Y, este, y aquí lo importante, aquí lo importante es solucionar problemas, y ayer ya se dio el primer paso con los abogados. Ya, esos temas, ya se pusieron en la mesa, y, y, y primero Dios, y, en esos días va a haber, este, noticias sobre el asunto, y, y esperemos que sean favorables. Por supuesto, por supuesto. ¿Te sientes víctima, te sientes víctima, o te consideras víctima de racismo, Adalit? Mira, este, yo creo que ahí está en la historia, hace dos años pasó, yo creo que la gente sabe, la gente sabe, yo para qué les digo, de que hay, es que pasó eso, oye, ahí está lo que pasó hace años, y, y lo que está pasando, y que la gente decida, porque yo le puedo, yo le puedo decir una cosa, y ellos malinterpretan otra cosa, yo creo que la gente decida, y yo creo que sí. Muy bien. Esos son los hechos. ¿Cómo, cómo te notifican de tu baja? ¿Te llaman, te, te, te avisan con algún correo, te avisan por teléfono, cómo te notifican de, pues una noticia tan importante, no, para todo aquel que trabaja, y que de su trabajo depende de su familia, y dependen muchas cosas, ¿cómo te notifican de, de tu baja? ¿Cómo te notifican de, de tu baja? ¿Te notifican de que íbamos a realizar un juego ahí en la federación? Yo creo que, no, yo me estaban esperando ahí los abogados ahí para abordarme hasta me sorprendió, yo creo que esas cosas se deben de hablar siempre con la verdad y no con mentira, para saber a lo que árbitro, este, o la persona de que le vas a decir esa noticia, ya, este, ya sepa, ¿no? Y, y, y hablar sin rodeos, yo creo que, de que no se vale lo que quieran, y, y es importante recartarlo. Por supuesto. Tus compañeros árbitros, ya lo mencionaste al principio, jugadores, sin decir nombres, por supuesto, se han manifestado contigo, te han llamado, te han mandado algún mensaje, o este, o han sido, han sido, o se han mantenido a un costado de esta situación, Adalit. No, 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 mira, hasta eso, la verdad, varios compañeros que están en activo, varios compañeros me han mandado mensajes, me han, me han llamado, ex compañeros, como Roberto García, Chacó, Paul Delgadillo, eh, varios compañeros más, de que no me, ahorita no tengo, pero, bueno, sí, este, eso es muy importante, porque la verdad, se siente, este, este, confortado, y, y me dice, este, que, este, que cuento con ello, para lo que sea, eso, es muy importante. Perfecto. Tus abogados, tus abogados, ¿qué te comentan? Lo que, lo que se pueda, lo que puedas decirnos, ¿qué, qué te dicen? Te, te motivan, te, te dan aliento, te, te dan esperanzas, o, o se mantienen reservados? ¿Qué, qué platicas, qué se, qué se comenta con tus abogados? Pues, pues, me mantienen al tanto, pero, pero, pero sí reservados, sí, porque, me dicen de que no comente más cosas, porque está en el proceso de, y se puede manifestar muchas cosas ahorita, yo creo de que en esos días, yo creo de que se van a dar una, este, este, noticias, a ver cómo vamos a quedar, y ya ahí, sí, ya les puedo contar cómo, cómo va a quedar todo. Muy bien. La gente de FIFA, Dalit, ¿se ha mostrado interesada? ¿Se ha mostrado, ha mostrado estar al tanto de la situación? Sí, 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 claro, lo importante es que aquí me está apoyando el, el, el presidente de los afromexicanos en México, yo creo que él, él es una pieza muy, muy importante para que se dé este acercamiento con FIFA. Con FIFA, sí, 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 vimos por ahí, este, diferentes notas donde esta persona que mencionas se ha acercado, se ha acercado para contigo, con tus abogados, con tu gente, y es una pieza clave, como bien mencionas, para, para el desarrollo, para el desarrollo y el, y llevar a buen puerto este, este caso. Federación Mexicana, Federación Mexicana, Federación Mexicana, Dalit, la comisión de árbitros, Arturo Bricio, ¿has tenido oportunidad en estos días de charlar, o de tener algún tipo de contacto con Arturo Bricio, o, 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 ha sido nulo? No, 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 hasta ahorita no he, hasta ahorita no he tenido comunicación con nadie de ellos, este, solamente con los abogados, que es realmente con los que vamos a arreglar el asunto. Ok, entre abogados te veas, ¿no? Exactamente. Entre abogados te veas. Adalid, ¿qué viene, qué viene para ti? ¿Qué, cómo serán estos próximos días? ¿Qué estás haciendo en tus ratos libres? Este, has tenido muchas horas para pensar, para estar con tu familia, para tener un acercamiento, un acercamiento importante. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Cómo son estos días? Mira, ahorita, importante es disfrutar a tu familia, porque casi no ha tenido tiempo para estar con ellos, para estar con tu esposa, tus hijas, y meditar. Desde lo que viene, se me han acercado muchas personas ofreciéndome trabajo. Eso sí, les agradezco a todos los amigos que se me han acercado para ofrecerme una mano o trabajo, que lo mismo, que hay muchos proyectos por venir aquí en México, y les agradezco ese apoyo, y lo importante es que me sigo entrenando para mantenerme en forma, y por si se da la oportunidad de regresar, estar a nivel. ¿Te llaman para ir a ligas? Sí, en que me haga cargo de un grupo de árbitros, o en empresas, o en otras cuestiones que, la verdad, que sí me interesaría, pero ahorita estamos en eso, y yo creo que lo importante ahorita es que eres sobre el tema, y que ojalá, primero Dios, pueda regresar. ¿Estás consciente, Adalit, que independientemente de lo que vaya a pasar, te vas a convertir en una figura y en un estandarte para la gente que no tiene la manera de defenderse? En tu caso, mucha gente te tacha de grillero, te tacha de problemático, pero eres un cuate que dice las cosas, que trata de pelear lo que él considera justo, y muchas veces cuando vas contra el sistema, este tipo de cosas suceden, ¿no? ¿Estás consciente de que quizá te conviertas en una especie de vocero de todos aquellos que sufren situaciones como estas, y que no tienen a la mano un micrófono, o no tienen a la mano una entrevista, o cosas de ese tipo? Pues mira, aquí lo importante, como tú mencionas, hay mucha gente que le tiene miedo al sistema, hay mucha gente que no se atreve a llegar más allá, por miedo a los que dirán, o por miedo, como tú dices, a los monstruos de que son las empresas, pero ya estamos en pleno siglo XXI, de que no debemos de permitir que pasen esas cosas, porque ahorita soy yo, y después quién más, yo quiero dejar abrir esta puerta para que a los de las nuevas generaciones no sufran lo que yo estoy sufriendo, de que a las nuevas generaciones se les haga más fácil, a las nuevas generaciones no se callen, a las nuevas generaciones de que persigan sus sueños, y de que nadie les permita, o que nadie les diga de que no pueden llegar, o no pueden hacer tal cosa. Muy bien, Adalid, muy bien, pues esperamos, esperamos que vaya mejor, que consideren tu situación, que busquen que los abogados, tanto de unos como de otros, puedan llegar, puedan llegar a un buen acuerdo, a un buen acuerdo, que puedas regresar, sabemos, sabemos, somos conscientes de que es tu pasión, de que es algo que amas hacer, que es tu trabajo, que es la manera en que llevas, que llevas el pan caliente a la casa, si nos queremos ver desde esa vista románticos. ¿Te has imaginado, Adalid, cómo sería, cómo sería ese regreso? ¿Cómo te van a ver tus compañeros? ¿Cómo van a hacer esas charlas? ¿Te has imaginado ya el regresar? Mira, yo no me adelanto al futuro, yo vivo al presente, el día a día, y si se llega a dar, pues llegar humildemente, humildemente, despañar a nadie, saludando a todos, y la última decisión la tiene Dios, y si Dios me lo permite regresar, y si no, pues él, él sabrá de que le tiene deparado mi destino, pero estamos conscientes de que es algo muy difícil, pero no complicado. Muy bien, muy bien, no hay imposibles, no hay imposibles. Adalid Maganda, un gusto saludarte, un gusto que hayas tomado la llamada de Deportes Bunker de un servidor. Esperamos, en verdad esperamos que se pueda resolver, que se pueda resolver a beneficio tuyo, que puedas lograr regresar al profesionalismo, y que te vaya muy bien, que te vaya muy bien. Ojalá podamos concretar una llamada en los próximos días, una segunda entrevista, ya lo iremos platicando, pero de nuestra parte tienes los micrófonos abiertos de esta estación, de este programa, para que nos platiques, para que nos platiques cómo va, cómo va tu asunto, y hasta dónde llega, Adalid. Excelente, excelente, pues estamos a la orden, muchas gracias a la gente de Tamaulipas por estar al tanto de mi carrera, y muchas gracias a los Aiva Brava, y a los Correcaminos, muy buena gente, gente buena, que les gusta el fútbol, y esperamos algún día regresar por allá. Muy bien, Adalid, muchísimas gracias, y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Vamos, vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más, aquí, y en Deportes Bunker. Ya estamos, ya estamos de regreso, 5 con 31 minutos, aquí en Reynosa, Tamaulipas, estamos prácticamente para el mundo entero. Ahora vamos a ir hasta el Estado de México, con Marco Antonio Campo, él es analista en radio y televisión, actualmente trabaja para Mexiquense TV, y radiolocutor Marco Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes, colega. Saludos con mucho gusto a todo el auditorio de Deportes Bunker, a sus órdenes. Bueno, seguramente estuviste al pendiente de la charla que acabamos de tener con Adalid Maganda, sabemos que has estado muy de cerca llevando este caso desde hace años, desde que se dieron los primeros encontronazos entre él y la Federación y la Comisión de Arbitrajes. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Qué has notado en todo este problema? ¿Qué va para Adalid según tu criterio, Marco Antonio? Perfecto, muy bien, mi estimado Félix, por cierto, muchísimas gracias por esta bienvenida aquí en tu programa de Deportes Bunker. Y bueno, pues analicemos las palabras a detalle de lo que te comentó ahorita Adalid Maganda, a quien le mando un abrazo, tengo el gusto de conocerlo desde sus inicios en la Federación Mexicana de Fútbol, los inicios de su capacitación, el primer problema que tuvo de discriminación cuando llegó Arturo Vicio Cárter a la Comisión de Arbitraje, y vaya, ahorita, lo que vivió hace unos pocos días, vaya, fuimos nosotros en MXP Deportes, la barra deportiva de Mexicana de Televisión, fuimos el primer medio que se hizo de esta situación, pues precisamente, ¿no?, por la investigación periodística que tuve la oportunidad de hacer desde hace algunos años. ¿Cuál es la percepción que tengo, mi estimado Félix, acerca de Adalid Maganda y del caso de la Federación Mexicana de Fútbol? Bueno, pues es un caso, un caso más negro, triste, de esos que se acumulan, en las entrañas de la Federación Mexicana de Fútbol, los que hemos estado adentro de esos pasillos, compartiendo palabras, viviendo de cerca cómo se comportan los directivos, sabemos que esto no es una marrullería, ¿eh?, no son figas de Adalid Maganda, ni de tampoco las mujeres que se han quejado de machismo excesivo adentro de la Federación, ni de alumnos en el sistema de capacitación que siguen diciendo que son maltratados y que yo he sido testigo de esa situación, mi estimado Félix. ¿Qué le espera a Adalid Maganda? Bueno, pues yo creo que él tiene que recapacitar y él tiene que saber que sus días ya no son más en la Federación Mexicana de Fútbol, ya no tiene que pelear nada. Y fíjate que lo conozco muy bien y espero que me esté escuchando en este momento porque vaya, yo lo que analizo, lo que analizo desde el punto de vista objetivo periodístico es que a él le tendieron una trampa, no ahorita, ¿eh?, desde hace dos años cuando empezó este problema, vaya, vamos a compartir los links en redes sociales de cómo fue ese primer encuentro hace más o menos dos años cuando él se quiso ir a huelga de hambre afuera de las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol aquí en Toluca, y que, pues bueno, fue la presión social mediática que hizo Adalid Maganda que no gustó para nada. Ni a George Luisa, ni mucho menos a Arturo Grisio Carter, vaya, a él lo reinstalan, le regresan su trabajo por esa presión mediática que hizo con los medios de comunicación. Pero, cosa, cosa rara, porque ningún silbante, mi estimado Félix Hernández, ningún silbante hace lo que hizo Adalid Maganda, dar declaraciones en medios de comunicación, abrirse al tema periodístico, dar declaraciones, levantar el teléfono, nadie lo hace. ¿Sabes por qué no lo hace, mi estimado Félix? Porque le tienen miedo a la Comisión de Arbitraje de estas cosas. Si tú levantas la voz, si tú das una declaración, en ese momento tus días están juntados en la Federación. ¿Y es lo que ha pasado con Adalid? ¿Es una cacería, entonces, con Adalid? Completamente, vaya, y la cacería y la venganza a su persona, pues bueno, ya se vio precisamente este lunes, cuando te voy a anticipar, porque no suena un nombre, no suena un nombre que inclusive Adalid Maganda, pues tal vez no lo quiere contar, pero yo hablo de que sale al palacio, Adalid Maganda, ella es miembro de la Comisión de Arbitraje, ella es la directora de área técnica. Entraña Alvarado es la que le habla a Adalid Maganda el lunes y dice, Adalid, te esperamos aquí en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol para analizar tu partido de Toluca-Querétaro de la jornada 1. Vaya, eso fue un raro, Adalid Maganda me lo comenta. Apenas te lo iba a preguntar, disculpa que te interrumpa, Marco, ¿esto es normal, es el protocolo normal que te hablen tres semanas después para revisar el partido de una jornada 1? No es nada, nada común esto que hicieron con Adalid, porque realmente un día después es día de descanso para los referis, vaya, si termina la jornada 6 el domingo, para los referis es un día de descanso y al día siguiente tienen junta con Arturo Grisio Carter para ver los videos y para saber qué hizo bien y qué hizo mal y después el comunicar en la página de la Federación Mexicana de Fútbol su famoso video de aciertos y desaciertos. Entonces, esto de la jornada 1 de Adalid Maganda ya se lo habían comentado. A él se le hizo muy raro, porque a Quetzalía Alvarado le comenta, oye, pero ya checamos ese video, ella le dice, no, 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 tenemos un detalle más para que puedas tener su siguiente partido en puerta. Se le hizo común, se le hizo normal a Adalid Maganda cuando va llegando las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, oh sorpresa, lo esperan los abogados de la Federación para decirle, estás dado de baja. Mira, no es nada común esta situación, pero es muy normal en las empresas que te mientan para llevarte a la sala de junta, para llevarte con los abogados fijarse de baja, sobre todo para que no tengan almas con que defenderse. Esa es la pregunta que la hacen a Adalid Maganda, en mi lado, Félix. Yo creo que tiene que cambiar la información y que nos deje a nosotros el tema del análisis y que este capítulo no sea un carpetazo más, porque hay mucho que rascar. Y que sale Alvarado, esta suministra, la selectora de área técnica, tendría que dar muchas respuestas, pero a las regalas de la Federación Mexicana de Fútbol, por supuesto. Qué complicado, porque muchas veces nos vamos, Marco Antonio, con las historias de superación que tiene el deporte, en cómo los deportistas vienen desde abajo hasta llegar a ser superestrellas, a ser cracks, en este caso, del fútbol. Pruebas tras pruebas que van superando, que van mejorando, que llegan a otro equipo. Y muchas veces olvidamos a parte fundamental de cualquier disciplina, que son los árbitros, que son los referis, que son esta parte que hacen valer el reglamento de cada deporte. ¿Hemos olvidado al arbitraje en esta parte humana? Yo creo que es un grupo de personas que tienen una gordaza, que tienen una determinada política de no hablar. Yo creo que hay una censura para ellos, para precisamente expresarse. Y desde ahí, yo lo veo mal. Yo lo veo porque cuando uno quiere hacer una investigación periodística o quiere hablar con su preferido, es muy complicado dar con ellos. Pero por sí es complicado entrar a la Federación Mexicana de Fútbol para que tengan una declaración. Ellos tienen una subcanal, que es precisamente TVM, la Federación Mexicana de Fútbol. Sabemos que pertenece a ese gran deporte de comunicación, se televisa, y que regularmente es muy complicado dar declaraciones. Yo creo que se ha deshumanizado, efectivamente, mi estimado Félix, esta profesión, igual la de los jugadores. Te voy a decir por qué. Si nosotros lo comparamos, y vaya, la comparación es absurda, yo lo sé, pero si nos comparamos con España, con Alemania, con Japón, Canadá, de cómo es que son tratados los derechos y obligaciones a manera legal de los referis y de los jugadores, estamos yo creo que unos 40, 50 años atrás de cómo se está manejando el arbitraje en otras partes del mundo. Ahora, aquí no hay una voz que vele precisamente por los referis o por los jugadores. ¿Sabes? Ahorita yo contradigo un poco a Dashimaganda, tú le he preguntado a un inicio. ¿Ha recibido apoyo de sus compañeros? Y él ha comentado, sí, pues, que Chacón, que el cantante me ha apoyado, varios nombres de uno por allá. Bueno, yo te puedo decir que no, ¿eh? No ha sido así. Porque si fuera el apoyo, ahorita estarían en huelga y estarían en un paro de actividades en huelga. No, por supuesto, en un indicato. Estarían en un paro de labores para que se reserva la situación con la Galicia Magandá. No nos vayamos lejos. En el tema de los jugadores, cuando hay adeudos, cuando hay maltrato, ¿quién da la cara? ¿Quién se atreve a parar las jornadas? Nadie, mi estimado Félix. Nadie. Se hacen cartas para regresar a jugadores después de fiestas y después de juergas, pero para cosas importantes y que trasciendan y que sean un parteaguas en la manera en que desarrollan su labor, nunca sale nadie, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo contigo, pero esto es desencadenado por los directivos, por las altas esferas que manejan el deporte mundial, más bien, perdón, el fútbol mundial. Vámonos a la Federación Internacional de Fútbol de la Asociación. Y al Infantino. ¿Qué tal pensando de las más de 22 demandas que tiene la Federación Mexicana de Fútbol referente al cuerpo arbitral? O sea, hay 22 demandas de poder, o sea, de peso, que fueron hasta la comisión para la acción de arbitraje del deporte para dejar de estas instituciones y que tienen los datos de que se toquen específicamente. ¿Y quién hace el aviso, mi estimado Félix? Nada. ¿Por qué? Porque mientras la Federación le dé su muchada, le dé su... su tía de movilidad, vamos a ir. Son un buen cliente. ¿Eh? Son un buen cliente. La selección como negocio es un negociazo. Y a la FIFA, mientras tú dejes justamente tu diezmo, tu cuota, no va a haber absolutamente ninguna respuesta favorable para todo este tipo de gente. Esto pasa... Esto pasa con... Esto es algo que a mí en lo personal me preocupa, Marco Antonio. Esto pasa con... Con un árbitro que se puede decir... Bueno, que es profesional. Un árbitro que ya lo ven... Que ya lo vemos constantemente en televisión, como un árbitro de primera división y todo. Lo que pasa hacia abajo. Los que... A los que no vemos. A los que no tenemos oportunidad de verlos en un partido de fútbol. Todo lo que se debe de vivir. Ya entramos al terreno de las especulaciones si tú quieres. Pero si eso le pasa a un cuate que ya ha pitado en primera división, ¿Qué no pasa, como bien mencionas, en los más jóvenes, en los chavos, en los que van iniciando, en los que están aprendiendo? Entendiendo. Claro. Estoy completamente... Yo creo que es una carrera de mucho esfuerzo, de mucho ímpetu, de ir siempre para adelante. Sabemos la historia de Adalia Maganda, que la comentó. Él es de guerrero. Él, pues vaya, tomaba su camión para trasladarse a los campos llaneros, empezar a vivir todo este tema de arbitraje. Se capacitaba con la federación, toma su combi, su camioncito, vaya, como aquí regularmente lo conocemos en el área metropolitana. Y mira lo que son las cosas. Esto es una... Esto es un golpe bajo. No solamente para Adalia Maganda, sino para todo el cuerpo al viajar de atrás. Y bueno, apoyamos, no está. Mira, te voy a decir tres detalles de mi mamá. Como tú lo pudiste leer en el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol, a él le lo culpa por no aprobar las pruebas físicas en más de dos ocasiones. Lo acusan de revertida y de malas actitudes hacia sus superiores y hacia sus compañeros. Y número tres, de no utilizar bien el video arbitraje. Bueno, con esto, mi estimado Félix, se acaba de dar un balazo en el pie a Arturo Bricio Cártere, porque no sé si ustedes recuerden auditorio de Deportes Bunker, pero Jorge Antonio Pérez Durán después de la jornada uno que pica a la misma ganda el partido de Querétaro contra Antoluca, que bueno, sí fue, la verdad, con algunas fallas arbitrales, eso es muy claro. Después tiene la jornada dos en donde pica a Monterrey América Jorge Antonio Pérez Durán. La misma jugada de apreciación, mi estimado Félix, golpe al cuerpo y después pega la mano. Ahorita, vaya, el libro se dice que mano es mano y que no hay apreciación en este tipo de jugada. Bueno, a ver, Jorge Antonio Pérez Durán no fue tan golpeado en redes sociales como lo fue a la misma ganda. Jorge Antonio Pérez Durán no ha sido dado de baja como lo es ahorita a la misma ganda. Entonces, se acaba de meter en un problema Arturo Vizio Cártere porque, ¿por qué ha sido de baja entonces? ¿Por qué no dar de baja a todos estos referidos que están teniendo fallas jornadas tras jornadas? Lo comentaba justamente con mi productor antes de entrar al aire le dije, es que si esos van a ser las condicionantes para dar de baja a los árbitros, en tres semanas no vamos a tener fútbol. Imagínate, exactamente. Porque se tienen que ir todos. Entonces, esto me suena más a una persecución en específico, no quiero decir porque tampoco quiero acusar a Arturo Vizio Cártere exactamente de algo, ya sabes, de lo que se maneja de un tipo de discriminación que comenta Dalí Magno de Blanda. Yo creo que Dalí Magno de Blanda en ese sentido tiene que ir más alzana. Pero, si entonces no es por racismo, entonces es por el tema de arbitraje. Perfecto. Entonces corre a más mi estimado Arturo Vizio. No solamente corre a ninguno, corre a Jorge Antonio Férez Durán, corre a Saúl Alfredo Silva, a Edgar Ulricho Arangel, a Oscar Miquilla, vaya, todos estos nombres mi estimado Félix han tenido fallas destacables que han repercutido en el marcador de cada jornada en el Guardián de 2021. Te voy a leer y le voy a leer al auditorio un texto que me mandó una persona que le ha tocado trabajar con Dalí Magno aquí en Tamaulipas. Dice, debato por aquí ya que por mi condición en la liga no lo puedo hacer público, pero te puedo decir que me ha tocado estar en varios partidos que ha dirigido en tiempo atrás y difiero con lo que han comentado otras personas. Este, no es por defenderlo, dice, no es por defenderlo, pero he estado en el área de trabajo junto con él y se podrá equivocar técnicamente como cualquiera. Comete errores fuera de la cancha, pero te puedo decir que pita mucho mejor que otros que están dándole oportunidad aun cuando se han equivocado. Justo lo que mencionas, no es prepotente, al contrario, no le gusta discutir con jugadores y en lo personal es buena persona, dice. En el aspecto físico lo tendrían que ver en persona y juzgar ya que se ve que trabaja bien. Así me lo mandan, me lo mandan, me lo mandan, me piden por favor que mantenga el anonimato, pero hay gente que me ha dicho es que, digo, de fútbol sabes Marco que podemos hablar todos, ¿no? En cualquier lugar nos podemos poner a hablar de fútbol, pero la situación que atraviesa este hombre por racismo, por discriminación, por lo que tú quieras, es más allá del fútbol, es más allá de un simple partido de fútbol, es más allá de todo lo que se vive porque entonces entramos en la parte social, en la parte humana, este hombre tendrá que ver y tendrá que visualizarse en otro aspecto, en otra área de trabajo, en este caso tendrá que empezar a pensar en hacer otra cosa. Mira, vamos a establecer un poquito el panorama de lo que parte en el fútbol mundial es un tema de competencia, es alta competencia. Claro. Voy a irme al punto medio, tanto, vaya, porque es nuestra labor, ¿no? Vaya, es nuestra charla, mi estimado colega, siempre irnos a la parte media, a pesar de que conozcamos a diferentes personajes, tanto para lo bueno como para lo malo hay que hablar, ¿no? por supuesto. Mira, en el alto rendimiento tienes que dar resultados, ¿no? Siendo árbitro, siendo referee, siendo abanderado, siendo director técnico, preparador físico y jugador, vaya, De los que están más expuestos. Cuando tú tropiezas y tropiezas y tropiezas, hay una situación en donde ya te tienen que valorar y decir, oye, a ver, ¿por qué estás tropiezando tanto? Bajo la capacitación, no estás entrenando, no eres profesional, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí se junta todo, mi estimado Félix, por los referees y vamos a hablar del caso de Adalir Magandas. Se junta que a lo mejor no estuvo bien capacitado porque no lo quisieron capacitar. Se dio que a lo mejor él no vio más allá de sus capacidades y a lo mejor sí se equivocó y vamos a decirlo de esta manera, se confió por todo lo que está diciendo, ¿no? En el aspecto físico tiene que estar al 100. Si Adalir Magandas no pasó una prueba física, tiene que decir cuál no fue la que pasó para que nosotros podamos decir, ah, bueno, exactamente, ¿no? Pero en fíjate que aquí hay muchas anomalías en el caso de Adalir Magandas que nos vamos al punto 100% alto rendimiento. Si todo esto que están diciendo acerca de Adalir Magandas, bueno, vaya, la verdad que sí es para no darlo de baja de esta manera, pero sí para decir, oye, tienes un ultimato, o mejoras en estas áreas de este equipo, o vamos a tener que dar de baja, porque así se sumó el minimado serio. Así son los jugadores, a pesar de que se te valen mucho y demás, cuántos jugadores hemos visto que pasan dos, tres, cuatro torneos y no dan el ancho, los tienen que, los tienen que mandar a otro país, tienen que vender su capa, etc., ¿no? Así pasa con los referidos, pero esto va más allá de esta situación y nosotros, vayas desde un punto de vista periodístico, porque la gente tiene que saber qué está pasando, pues tenemos que investigar y yo he subido varios videos, Félix, por eso yo te agradezco el espacio aquí con toda tu gente de Deportes Mujer, porque tú no sabes que esto va más allá, no estamos jugando de la chifra, no estamos jugando de las especulaciones, aquí hay algo más y no exactamente son las pruebas físicas, las reventías o es no manejar bien el bar, como bien comentan todos mis clases. ¿Qué es, qué es este, estamos hablando de una de las figuras que ha tenido, que ha tenido el arbitraje mexicano como Arturo Bricio Carter, a veces se le juzga a este tipo de personajes por lo que hicieron dentro del terreno de juego, que ya por su nueva labor, por sus nuevas tareas, como lo son dirigir, dirigir a los, a los árbitros, dirigir a los, a los encargados de sancionar partido a partido, jornada a jornada, el fútbol profesional en este país. ¿Qué es, qué consideras que representa Arturo Bricio Carter para el arbitraje mexicano? ¿Cuáles son los escenarios que se pueden presentar para él en específico con todo este caso de Adalit Maganda? Fíjate, Fíjate, Félix, no sé si tú lo vayas, vayas a todo México, lo recuerdas precisamente primero como un gran referí, un gran árbitro, y que después se fue al tema de la comunicación, era colega de nosotros, jornada tras jornada, en Televisa Deportes, bueno, como se llamaba antes, TVN, Televisa Deportes, pues daban su análisis acerca de los árbitros acerca de cómo se llevaban a cabo la jornada, y fíjate que yo lo veía como un padrecito, pero yo lo veía como un pan de dios, Arturo Bricio Carter, así era la imagen que yo tenía como un mentor, como un capacitador, un buen docente, y fíjate que yo ya empezándome a meter un poquito más en el tema de la capacitación con la Federación Mexicana de Fútbol, que tengo pasado precisamente con ellos y demás, pues ya voy conociendo otra faceta, Arturo Bricio Carter, que podría decirse que yo lo veo con ustedes de un dictador, un dictador de esos que no saben quién habla, sino que su voz es la que se tiene que respetar y punto, ¿no? Esto es lo que veo de cómo es hoy en día su gestión. ¿Qué representa para México Arturo Bricio Carter? Bueno, pues representa los lazones y las credenciales para poder decir yo puedo hablar de arbitraje porque lo vivió, se capacitó, piso, en el arco, en el marco, escritó, lo comentó y ahorita es el más dirigente de arbitraje. Entonces, no creo que sea un personaje que no sepa de arbitraje, yo creo que aquí lo que le está faltando es la parte humana, pero hoy en día, mi estimado Félix, estamos en el siglo XXI, XXI, año 2021, imagínate, yo creo que nos estamos cargando más, mira, el empoderamiento de la mujer, el tema de la comunidad, por ejemplo, como LGBT+, la inclusión de la mujer en el fútbol, en el deporte, en general, el rapido, no se está trabajando en el mundo, mi estimado Félix, entonces, si yo tengo que ahorita decir que es un buen representante, un buen embajador para el fútbol mexicano, me está quedando mucho a ver Arturo Rizio Cárdenas. Por supuesto, claro que sí, claro que sí, estamos viendo que no es tan diferente el mundo como hace 40, 50 años, estamos viviendo una situación de discriminación y de apartar a alguien por otras razones que no solamente son sus condiciones como empleado, como trabajador, por supuesto, como bien mencionas, que se espera que si estás en el alto rendimiento y que estás en el máximo circuito, pues, des resultados de máximo circuito. Sí, Gafinija, sé que tenemos poco tiempo, así pasa el tiempo en el mundo digital, en la realidad, en la realidad, en la realidad, pero, mire, te quiero contar algo, el arbitraje mundialmente está en crisis, eso es otro detalle, no solamente aquí en México pasan estas situaciones extrañas, ¿no?, de que vemos que se tardan 7 minutos en regresar para una jugada en el bar y el verdadero que no marcó esa situación que tú dices, bueno, vaya, ¿por qué no la marcó? Hay un tema de apreciación, que la visión, el jugador, el entrenador y el referín no estamos entendiendo, entonces, jornada tras jornada, nos vamos a estar partiendo la cabeza, Félix, para saber qué fue lo que pensó en ese momento el referín, porque aquí involucra mucho la apreciación del árbitro central, entonces, esto es una situación de crisis mundial y que nos venga ahorita Arturo Luis Ocárter con la guillotina a portarle la cabeza a un referín que no está bien capacitado y que todos los demás, él dice que es mentira, pues, le falla, entonces, ¿cómo estará la situación con los demás referís porque estamos hablando de que lo exigieron y no exigieron a la misma grande, le exigieron con su visita a todo el mundo, ¿cómo es que pones a un referín que en este caso a la misma grande, llegó hace un año sin ficar en la primera división? A mí se me hace muy raro, esto fue como una trampa para la misma grande, claro, si tú consideras y en un comunicado oficial argumentas que no pasó las pruebas, que no está capacitado para trabajar con el bar, que tuvo por ahí, no lo pongas, claro. Sí, por supuesto, y si lo pones a él, que no está capacitado, quiere decir que no tienes a la gente allá arriba capacitada también, o sea, no nada más es uno no capacitado, son varios. Imagínate, hombre, qué barbaridad, pero mira, esto con la cesal de Qatar 2021, es un poco menos de dos años de ya vivir la copa del mundo, y mira, nosotros nos estamos viendo atrás y no exactamente en el tema deportivo, en el tema humano, no puede ser que en pleno siglo XXI estemos dando tumbos por esta situación, vamos a decir, que ahora que pasa que una mujer se sienta agredida dentro de la operación mexicana, que que vaya. Por supuesto, no conviene, no es grato, no es grato para muchos escuchar y leer y ver este tipo de historias que pasan. Sí, hombre, que supiera todo lo que nos llega a nosotros y estuvimos a mí también, oye, Marcos, oye, Félix, quiero que pasen mi nota porque mira lo que me está pasando, hay tantas cosas que no salen a la luz porque hay veces que la agenda es tan cargada de asuntos que tienen que ver con patrocinadores, con el tema comercial, que los medios de comunicación no lo exhiben, pero mira, para eso estamos, tanto un servidor como Félix, que siempre vamos a estar en pro de la voz de todas estas personalidades que a veces no tienen su cuadro, mi estimado Félix. Claro, claro, y hay estos medios alternativos, estos medios alternativos son justamente ese escaparate para gente como tú, para gente como yo y otros tantos que quieren y que tienen pruebas, tienen argumentos porque el periodismo debe de ser argumentado y poder hablar y tocar estos temas, ¿no? Sí, hombre, lamentable, pero mira, aprovechar para felicitar a mi estimado Félix y agradecerte por supuesto el espacio, decirle a tu gente que lo que necesiten vaya, vamos a hacer una gran alianza en algún momento, Félix, lo que necesiten es esto, es muy enriquecedores para la visión, para el público, porque regularmente esto no le da mucho espacio en los canales de alta reservancia, no los da porque, le comento, que se involucran temas comerciales, temas de agendas, patrocinadores, etcétera, que no hay tiempo, no es que los compañeros no quieran, regularmente no hay tiempo para esta situación, pero yo te felicito porque, pues has dado un ejemplo a todos los colegas de mi estimado Félix Fernández y estaremos muy pendientes de deportes, porque creo que tienes buenos temas y buenos análisis. Por supuesto, muchas gracias Marco Antonio Campos, te agradecemos, seguramente será la primera de muchas intervenciones que tengas para con nosotros, agradecer a la gente que ha estado por supuesto al pendiente de Deportes Bunker en este día, la gente que nos escribió, a Diego, a Homero, muchísimas gracias, un abrazo Marco, un abrazo a todos mi estimado Félix Fernández, gracias por el espacio, mandarle un gran abrazo y saludo a Deportes Bunker, a todos los que involucran en esta producción y por supuesto a su auditorio. Muchísimas gracias Marco Antonio Ocampo, analista, analista de radio y de televisión, un saludo y muchas gracias. Gracias Félix, excelente tarde. Hasta luego Marco. Pues ahí está gente, tuvimos la entrevista con Adalit Maganda, tuvimos la entrevista con Marco Antonio Ocampo, un tema, un tema complicado, un tema complejo, bien lo dice Marco, está los días contados de Adalit, desgraciadamente, tendrá que empezar a idear cómo va a ganarse la vida después de esto, seguramente tendrá opciones, tendrá ofertas, pero un tema complejo, un tema complejo, la bola queda ahí votando, qué más pasa hacia los interiores de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Comisión de Arbitraje, qué otros casos no sabemos. Bueno, es hora, es hora de despedirnos a nombre de Will Argumedo en la producción, Félix Fernández Urbina, quien les habla, muy buenas tardes y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!